Sin mayor discusión parlamentaria y con 78 votos a favor de los 84 diputados, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la medida de prohibir las concentraciones masivas públicas y privadas por 90 días cuando el país registra un alza de los casos diarios de la COVID-19. Pese a que en los últimos meses se observan bares llenos con personas sin mascarilla y se han registrado casos de COVID-19 en las escuelas, la medida no incluye a estos sectores. En la iniciativa presentada por el ministro de Salud Francisco Alaví se reconoce un incremento sostenido de casos en los últimos 15 días, a pesar que el incremento, según registros oficiales, viene desde inicios de junio. El decreto prohíbe expresamente las concentraciones y eventos públicos y privados como conciertos, mitines, eventos deportivos abiertos al público y fiestas patronales. En otras actividades que no están incluidas será obligatorio el uso de la mascarilla. La convocatoria, promoción y organización de las concentraciones prohibidas será castigada con multas de entre 6.000 y 30.000 dólares.